Si el Señor no construye Este hermoso poema sapiencial es una invitación a la confianza en la providencia divina El salmista quiere inculcar que sólo Dios puede asegurar la prosperidad de los esfuerzos humanos En especial, los hijos son un don de Dios Porque la fecundidad únicamente puede provenir de la bendición divina El salmo 126 exalta la presencia divina en el trabajo Para ello pone en contraste la vida vivida sin el Señor En la que en vano buscamos seguridad Y con el Señor en la cual a su vez tenemos prosperidad Ciertamente una sociedad sólida Que nace del esfuerzo de sus miembros Necesita también la bendición de Dios Al cual ignoramos frecuentemente La imagen del Padre rodeado por sus hijos De los cuales recibirá sustento en su vejez Tiene como finalidad celebrar la estabilidad y fuerza de la familia Ellos son bendición y gracia Signo de continuidad Un don que aporta bienestar a la sociedad Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis Que veléis hasta muy tarde Que comáis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor son los hijos Su salario, el fruto del vientre Son saetas en manos de un guerrero Los hijos de la juventud Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza Oración del que trabaja demasiado Gracias Señor por este oportuno aviso Trabajo demasiado Trabajo Porque me considero indispensable Trabajo para conseguir fama Trabajo para llenar el tiempo Trabajo para no tener que enfrentarme conmigo mismo Y luego Tapo todas mis miserias diciendo que trabajo por ti y por tu gloria Y para servir a mis hermanos y hermanas en el mundo El trabajo es para mí un vicio Solo que lleva un nombre digno Y así puedo sentirme orgulloso de él Mientras me emborracho con su droga Me alegro Señor De que me hayas puesto al descubierto Denunciado mi vicio Y proclamado su inutilidad Te has reído cariñosamente de mis madrugones Y mis largas horas de trabajo Y has echado abajo mi reputación con una sonrisa Sin que nadie más se entere Señor Pero quede claro entre tú y yo Que me alegro de veras de ello Y siento mis hombros aligerados de la pesada carga Que yo había puesto sobre ellos Sin más ni más No es que tenga que dejar de trabajar Tengo que estar en mi oficina más o menos Como el sentinela ha de estar en su puesto Si ha de velar sobre la ciudad Pero en realidad eres tú Señor Quien guardas la ciudad y construyes la casa Y llevas el trabajo de mi oficina Y tu presencia aligera mi carga Según repartimos responsabilidades Y yo dejo suavemente Que el peso caiga sobre ti Es inútil Que madruguéis Que veléis hasta muy tarde Que comáis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos Mientras duermen Si el Señor no construye la casa En vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad En vano vigilan los sentinelas En ti Señor vivimos Nos movemos y existimos Fuera de ti Nada podemos hacer Tú eres la fuerza de nuestra libertad Haz que practiquemos las obras Que tú has predispuesto de antemano Te lo pedimos Padre Por Jesucristo nuestro Señor En ti Señor vivimos Nos movemos y existimos Fuera de ti Nada podemos hacer Tú eres la fuerza de nuestra libertad Haz que practiquemos las obras Que tú has predispuesto de antemano Te lo pedimos Padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!